En sesión pública ordinaria dominical, diputados e integrantes de la 30 legislatura local aprobaron la solicitud que hicieran llegar un total de 12 legisladores para ir en busca de un nuevo cargo de elección popular. Los diputados que pidieron licencia adelantó en conferencia de prensa a los medios de comunicación el presidente del Poder Legislativo, Armando García Jiménez, son El diputado Leopoldo Domínguez, del Partido Acción Nacional, el diputado José Antonio Serrano Guzmán, del Grupo Parlamentar Independiente, el diputado Miguel Ángel Arce Montiel, del PRD, el diputado Javier Ernesto Ulloa Joya, del PRI, en el caso de San Blas. He de comentar que cada uno de ellos, en lo particular me han comentado, que aspiran a buscar la presidencia de las diferentes alcaldías de sus municipios. La diputada Berta Rodríguez Reinaga, del municipio de Caponeta. La diputada Jocelyn Patricia Fernández Movilínea. Y quiero ser muy claro, la diputada Jocelyn aspira a buscar la candidatura a la sindicatura del municipio de Tepic. Para que quede claro, la sindicatura del municipio de Tepic. Ella es su aspiración personal que tiene y en ese sentido no lo ha manifestado. La diputada Fátima del Sol Gómez Montero, por el municipio de Santiago. El diputado Víctor Eloy Jiménez Partida, por el municipio de Tecuala. El diputado Luis Emilio González Macías, por el municipio de Aguacatlán. El diputado Edgar Saúl Paredes, ahí que quede claro, él aspira a buscar una regiduría, una demarcación aquí por el municipio de Tepic. El diputado Gerardo Palomino Meraz, por el municipio de Compostela. Y la diputada Graciela de la Luz Domínguez Camarena. Son los doce nombres de los doce diputados y diputadas que solicitan licencia al día de hoy. ¿Quiénes son sus suplentes y que los tendríamos que llamar a esta soberanía para que en sesión que tendremos la próxima semana, el próximo jueves, tomen protesta ante el pleno de la Cámara, sin antes llamarlos y tienen el derecho de decir sí, pero también el derecho de decir no, es su voluntad de ellos. El caso del diputado Leopoldo, su suplente es Francia Arcelia Yaufrez García. De José Antonio Serrano Guzmán, su suplente es Marial Rocío González Arreola, municipio de Tuxpan. Del diputado Miguel Ángel Arce Montiel, recordemos que él es diputado de representación plurinominal. Y en la lista, en la lista sigue José Vladimir Valenzuela Barrutia. Javier Ernesto y yo, joya por San Blas, su suplente es Mateo González Leal, del municipio de San Blas. De la diputada Berta Rodríguez Reynaga, su suplente es Pedro Sánchez Partida, él es de Guajicori. De la diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, que aspira a la sindicatura del municipio de Tepic. Su suplente es Yaraliz González Padilla. En el caso de Fátima del Sol Gómez Montero, su suplente que aspira al ayuntamiento de Santiago, su suplente es María Luisa Espinosa Martínez, quien ya ocupó el año pasado la titularidad cuando la diputada se ausentó, pidió licencia por ocupar la diputación federal. Del diputado Víctor Eloy Jiménez Partida por Tecuala, su suplente es Antonio López Arenas, quien ya fue diputado hace algunas legislaturas. Del diputado Luis Emilio Macías, por Aguacatlán, su suplente es Cristóbal López Benítez, del municipio de Jala. Del diputado Edgar Saúl Paredes, que vuelvo reiterarles, aspira a buscar la candidatura en una demarcación aquí por Tepic, regiduría. Él, su suplente, como en ese momento entró por la alianza Convergencia PT, quien sigue en la lista de representación plurinominal es María Rosario Valdés Flores. Y del caso de Gerardo Palomino, Meraz también, del PAN, pero que en su momento llegó por la alianza PT Convergencia. Y en la lista plurinominal, ahí sigue Juan Alberto Ramos Hernández, que él es del municipio de Jala. Y desde luego la diputada Graciela de la Luz Domínguez Camarena, como es la representación plurinominal. Y sigue la lista de Acción Nacional, Clemente Ullo Arteaga. Serían los diputados que solicitan licencia y desde luego también ahí comentarles quiénes son sus suplentes. Tras precisar que Jocelyn Fernández Molina buscará ser candidata a síndica por Tepic y el diputado Saúl Paredes Flores hará lo propio para regidor y dejar establecido que el resto de la lista quiere ser candidatos a alcaldes en los distintos municipios. García Jiménez confirmó que a pesar de que el cabildo de Santiago negó la aprobación de licencia al alcalde Pavel Jarero, esta será autorizada por el Congreso local, ya que según lo establece la ley, a nadie se le puede negar su derecho a votar y ser votado, por lo que enviará al cabildo de aquel municipio costero la instrucción a fin de que se haga efectiva la suplencia de Iris Montero Jaime para que ésta asuma el cargo de presidenta municipal de Santiago Iscuintla. Cabe destacar que Alejandro Galván Araiza y Carlos Saldate de Tepic, así como Omar Reynoso de Bahía de Banderas, están fuera de las contiendas electorales al no solicitar estos licencia para separarse del cargo de diputados. Según Voces de Pasillo, se habla que el secretario de Obras Públicas, Yanni Ramírez Ocampo y Roy Gómez Solguín, según la elección interna del PRI, el primero podría estar convirtiéndose en el candidato a la presidencia del Congreso local y el segundo en el candidato a la presidencia municipal de Tepic, asunto que no había sido oficializado hasta este mediodía, pero que podría darse esta misma tarde en la sede del Auditorio de la Gente después de las 5 de la tarde.